PEGI 18 Igual que en Baviera Llegáis tarde a la fiesta He estado guardando aquí a mis hijos Durante años en las húmedas raíces de esta isla Por aquí Oh, mierda Es un lugar con una rica historia de dioses muertos Ahora esta isla es suya Su tumba No tenéis ni idea de a lo que os enfrentáis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!